Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean al Open Beta de For Honor Vamos a jugar a ver que tal, a ver que tal esta el juego La neta se me hace que esta muy chingo No se, he visto muchos trailers y puta, ya quiero jugarla A ver Lanzamiento Que jugador, puta madre, no me dejan leer todo, que pedo Bueno, pues estamos aquí en la Beta abierta de For Honor, por fin Y vamos a ver que tan chido esta este pedo, déjenme ver si esta grabando bien, porque Ok, esta grabando bien, listo, vamos a ver que pedo Conectamos con los servidores Llegó sin previo a mi son Que pedo Que pedo Que pedo Estoy jugando For Honor o estoy jugando a otra cosa Pues si, es For Honor, que pedo con la historia Muchos manos tierrosas What? Uy Vikingo, samurai Mi territorio, mi agua Caballero Ah, es vieja, güey A la mierda, güey Está gigantesca esa vieja Quizá, quizá no Mil años De conflicto Ah, que loco, güey Ya está paz todavía y todo, güey Ya seguían Mil años Padrino Pac Uy Ah, no más Ya no se acordaban Ni por qué luchaban Chingo de muertos Apolion 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 No sé si aquí esto tenga campaña La neta Supongo que esa vieja De eso es de la campaña Y en algún momento Se van a unir Vikingos, caballeros y samuráis Para matarla Es lo que me imagino, ¿no? Caballeros, vikingos O samuráis Puta madre Qué difícil escoger, güey Bueno, caballeros No, güey Está muy pinche clásico Aunque dicen que sí Pelean muy mamonamente Samuráis, güey Samuráis Estoy entre samuráis y vikingos Vamos a agarrar vikingos Qué pasa con esto Crea tu emblema Fondo Fondo Pues vamos a agarrar algo bien pinche Pues Sí, nórdico, ¿no? Oh, miren Tienen la gran ola para los Samuráis Pues algo Bien vikingo Así como bien celta, ¿no? Es que no hay mucho Por escoger Pero bueno Pues es que así como que vikingo Agarra la chingadera Ahí está No, eso está más bien Como bien caballero, ¿no? De la edad Medieval Este Ok Color 1 Ay, güey Se lo oyen Fuera esa Ese pinche verde Está bien mamador, güey Y luego el color 2 Y el color 2 ¿Qué es, güey? ¿Qué ni se ve? ¿O tengo que escogerlo? No se ve, güey X Transformar ¿Qué es esto? Ah, fíjense Así sí parece una runa, ¿no? Vamos a ponerlo ahí Se puede rotar No da igual como lo rotas Queda Queda igual de la De la goma S1 Ah, símbolo 1 Ok Hay un chingo, güey Órale Hay unos muy pros, eh Está chido para los samuráis No tiene algo así como que runico, señores Algo runico Oh, miren este para los samuráis Oh, la garra, güey Este también Vamos a ver qué más hay Uy, el trébol, güey Bien irlandés No seas mamón Hay un montón muy chidos, eh Este está súper pinche celta, güey El trébolcito yo creo que no Uy, hay unos muy chidos para los japoneses, eh Ah, ok Sí le puedes cambiar de color este Dejé ya saber bugueado Ya valió mal Pero por qué colores tan pinches pálidos ojetes, eh Transformar O sea, lo puedes hacer grande, mini, gigantesco Está chido, parece que está cayendo, ¿no? A ver, pero aquí no hay otros colores Esto no me gusta así, güey Es que no se ve Necesito, ¿saben qué? Necesito ponerle Un fondo menos Menos brillante No, es que casi no se ve A ver, espérenme Déjenme checar Porque O sea, ¿qué pedo con todos los demás? S1, S2, S3 y esas chingaderas ¿Qué pedo? ¿Son diferentes? No, ¿verdad? Este, bajas Gracias Eso está bien También bien celta, güey Ay, qué bonito Pero vean, por ejemplo Aquí sí se ven los colores fuertes O sea, ¿qué pedo? A ver Vamos a, por ejemplo Sí, vamos a dejar ese, ¿no? Y vamos acá Y le ponemos Este No se nota Ahí está, papos A detrás y al frente No Mover atrás tampoco Transformamos Quiero hacerlo más mínimo No, como que no me convence Ese símbolo Está muy Muy solta Pero de ahorita Está así como ¡Ah, qué bonito! ¿No? Así que vamos a ponerle otro Algo más Rúnico Esto está full Full La agarra La que te agarran A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver ¿Qué más había? Este no Tal vez este, ¿no? Sí bien celta O la garrita La garrita también es de los clásicos De los vikingos Así que vamos a transformar Miren qué tal así Pero el color El color de esa madre No me gusta Y no se le puede cambiar Que es lo peor No, ¿saben qué? Que la agarra, no Sí voy a dejarle a esa madre Celta bien loca Está para arriba Aquí está Esta madre Se le ve chido ¿Y qué es esto? O sea ¿Le puedes poner más símbolos? ¿O qué? ¿Cómo está el pedo? A ver, por ejemplo Quiero ese Ah, sí se le puede poner más Güey Es que desapareces Y le cambias ¿No? Digo, bueno Está para ver Este pedo Entonces Déjenme checar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El cráneo Los cráneos No ¿Qué más habrá? Esto no tengo ni idea De quién sea, güey A mí esto es como De una huica No tiene algo Rooney con más Sope Pues el cuervo También no estaría mal ¿Eh? En la parte de atrás Pero negro Bien pinche Nigga No tiene negro Pues esto servirá ¿No? No Siento que le hace falta algo abajo ¿Pero qué? ¿Qué le ponemos? Abajo Abajo ¿Qué se le podrá poner? No ¿Saben qué? El cuervo no Igual Y en vez de ese pinche cuervo Mejor la garrita del oso ¿No? Como estoy tardándome con esto ¿Verdad? Sí, miren Se ve más runico De la madre Silueta Ah ¿Cuál traigo? Traigo este Uy, ultra celta Sácate a la goma, güey Este también está muy celta Y muy bonito Con su pendejada De boogies No mames Dorado No Ultra celta Full Ultra celta Papus Creo que le voy a quitar la garra Siempre ya no me convenció Es este de acá Para que a mí no esté así tan lleno de pendejadas ¿No? Así me lo voy a llevar ¡Vámonos! No más me llaman a poner en la guardia Así de De rápido ¿Qué? ¿No hay tutorial? ¿O qué pedo? Combate a la vez Para hacer ataque De la zona Este ¿Algún día cargará? ¿O se tardará igual que yo? Nuevo objetivo de misión Ah, si hay tutorial Chido A la verga, güey Se ve súper realista ¿Qué pedo con esto? Eh, para fijar Ok Ajá ¿Qué pedo? Ah, mantén para continuar Ok Ahí está Ya lo fijé Alt Es para cambiar de A quién vas a atacar, güey, ¿no? Ok La guardia estableció Tiene dirección de los ataques De bloqueo primero Ajá Pero cambio de dirección ¿Cómo está el pedo? Ah Qué loco, güey No, mami Se me va a complicar esto Un putero, güey Oprime control Bueno, ya está Ok ¿Quién viene ahí? Empiezan los chingadasos Ok Para bloqueos Guardia En la dirección del ataque Verga, güey Se los dije Esto me va a costar Cabrón Hora de papu Vente Está volteando hacia acá Ok Ahí está ¿Te la pelas? ¡No! Uy, güey Vale Vale No mames Tengo que ver Fijamente ¿Dónde va a atacar ¿Dónde va a atacar El güey? ¡Auch! Espérate ¡Olé! ¡No! ¡Ah! La verga, güey Te lo dije Está bien perro Esto, güey No, no mames No mames Usa Control ¿Qué para ver? Tengo que poner aquí Esta madre Listo Atacar Ataca cambiando Tu guardia Ataque ligero O ataque pesado Verga, ahora me toca a mí, güey Arre, papu Ahí te va la ñonga Ahí te va la ñonga Del lado derecho otra vez No puedo atacar Ah, bueno Primero es así Digo, por arriba no Porque tiene la guardia arriba, ¿no? Pero Vamos a darle con todo, ¿no? Ahí está Ahí viene otro, güey Ahora viene con el ataque pesado ¡Vente, güey! Este Pero ya pégale rápido, güey ¡Ay! El de arriba Esta se ve bien pasado De riata Este ¡Toma! No, se ve pasadísimo De riata, güey Control, usa Y luego oprime Ok ¿Qué pedo? Puedes ver los movimientos de tuya Cuando quieras Oprimiendo Escape Movimientos Cortar y clavar Mandoble Salvajes Cortes Sinuosos Furia de inversor Carga de estampida Mantener Mantener Y click Estamada Ajá ¿Qué pedo? Tiene un chingo Carga de estampida Ok Ahora hay que ir para allá ¡Ay! No mames, güey Se ve bien puto tanque Este cabrón, güey Ay, oprime para correr Gracias Para avisarme Cuando ya se Ok Llegué un güey Mata a todos los enemigos En una zona A capturar Y manténla libre De enemigos Durante unos segundos Para controlarla Ok Que empiecen los chingadazos ¡Vente, papu! Ole, ole, ole Y ahí te va el vergazo ¡Pum! No mames Este güey Baja un chingo Ey Ahí no nos pudimos dar El mismo adiós ¡Toma! Sáquese a la verga de aquí ¡Vale! Chigar a su madre ¿Y luego qué? Ok Ya capturé Alcanza la zona B ¡Waa! Oprime para esquivar rodando Mamá Me da la vuelta bien lento Soldados No puedes fijar tu objetivo En un soldado Para matarlos Sal del Modo guardia Y luego Ok Estos güeyes son como los minions Nada más se matan ¿No? Sí, a huevo ¡Hala! ¡Oh! ¿Ya vieron cuánta vida aparte Tiene este cabrón? ¡Uy! ¡No mames! Controlar el frente Mata enemigos Para ayudar a tus soldados A desplegar Ah, ok Para que avancen Pues, ¿no? Tengo que ayudar Ay, no mames Güey ¿Cómo lo cargan? ¿No? ¿Ya vieron? No, ¿qué pedo? Sáquese a la verga A ver ¡Ay, güey! Y si les meto Putazo duro ¿Qué hacen? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! Este güey está bien chido Así sí me gustó, ¿eh? Lo que me pregunto Según decían Que iban a tener Habilidades especiales Cada quien, güey Cada... No sé si cada mono Cada facción ¿Dónde están mis habilidades? Ok Tengo que ir al C Vamos al C ¿Puedo subir por ahí? Supongo Sí, a... ¡Ah, no mames! Sube bien rápido, güey ¿Qué onda? Papo Fija al enemigo Listo Esquiva Recalcula Cuando Esquivar Para WS Ok No, güey Soy malo para esquivar Soy malo para esquivar Carnal No, 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 no Ah, es que siempre me confundo Olé No mames Olé Falta una Órale, papu No te hagas para atrás Olé Ay Con una E lo maté A huevo Ok Rotura de guardia Ataque Control Oprime Click Rápidamente Ok Oprime el botón en medio Y luego el click Oyen Y para los usuarios que tienen Este mouse sin ese botón de en medio ¿Cómo le hacen? O sea Te la pelas por pendejo, güey ¿No? Ahí te va la ñonga Pac Ok O sea Es como Quitas su guardia Y un putazo Ay No mames Ahí está Espérate, papu Ya me dijeron que ya te la pelas Lanzamiento con rotura de guardia Entonces fijarlo y doble el de en medio Ok Que por cierto Mi mouse ya está fallando de la bolita en medio Ya no cambio Ya no puedo cambiar con la de en medio No me pegues Ay No mames Todo pendejado Ya vieron A ver otra vez Rodillazo Con la jeta No mames Está bien pincho Peperate Hijo de tu puta madre Muere puto Yeah Capturando Ya Felicitaciones Práctica Completada Recibiste dos mil De no sé Moneritas Volver al menú principal Bueno Pues es el tutorial De lo básico Lo que no me enseñaron Es las habilidades O acaso Y las van a quitar Ah Personalización de héroes What? Que pedo Ah Puedes jugar con todos Novoshi 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 Orochi Kensei Invasor Invasor No es el mío Recluta Reclutar Ok Buscarle Juzcarle O como se diga Berserker Es mujer Wey El berserker Ay que loco Pacificadora Conquistador Y guardiana Guardiana Es mujer Wey Bueno vamos a agarrar El de nosotros Personalizar Que se puede A ver Pecho Arma Ahí está Pero no tengo nada Supongo que compras ¿No? Vas comprando Conforme vas sacando dinero Equipo de rapiña ¿Qué es esto? Consigue nuevos Equipos en el rapiñador O sea Las cajas Ajá Cero Para obtener equipo adicional Para tu héroe Cuando mayor sea el nivel De tu héroe Mejor Ok Obtener 3 piezas Una pieza Equipo mayor Vale A ver Está bien caro Wey Bueno es que no tengo De mucho dinero Una pieza De equipo De mayor nivel Garantizado Como una pieza O sea Tienes que juntar Piezas Para hacer una Un casco O es un casco Completo Porque ahí se ven Una pieza De equipo Mayor Garantizo Pack premium Obtener Distancia 5 piezas De equipo Aleatoria 2 piezas Mayor nivel Pero es que aquí Si son Super aleatorias Chingue su madre ¿No? La hacha De leñador Wey Oh el pomo Sacan el pomo Putos Hasta O sea Me dieron Me dieron Todo para Ok Que mejorar 20 de 30 No tiene suficiente Material de Quien sabe Que madre Desmantel El equipo Oh Desmantelar Más 5 No ni madre Lo acabo de comprar Como lo voy a desmantelar Wey Ver progreso No Como luchar Movimientos Esto es lo que ya habíamos visto ¿No? Video básico No mames Wey Viste Como los carga Wey Pac O sea El modo de pelear Avanzado Para hacerlos Cagada Uy Le bajó un putazote Y ahí Adiós No chulada Está muy bueno Personalizar Dice que el arma ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? Gestionar tu equipo 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 Desequipo Mejor Ok Pues ya lo tengo equipado ¿No? Así es Ok Ya lo tengo equipado Pincha chota De leñador Ay no Más Está bien Mamá De oris Espérate ¿Qué hice? Me salí ¿No? Sí Es que había Aquí hay otras cosas Proezas Actívala Ah Estas son las habilidades Son las que yo les decía Actívala Para ganar velocidad De movimiento Unos instantes Es que si Estás muy pesadote Carnal Marca mortal Revela la ubicación Del objetivo Y reduce Ataque y defensa Órale Segundo aire Recuperas algo Frasco de salud Frasco de fuego Es un proyectil Que crea Un efecto De fuego En una zona Que hay Como una granada Incendiaria Pues Sus habilidades No es como Que me llame ¿Qué es esto? No mames ¿Tienes ejecuciones? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Prac Como le rompe el cuello Ay No seas Virguel Ese está bien mamón Abre cráneos ¿Se puede? Ah Si se puede cambiar ¿Qué quiero este? Mejor en la Q Wey ¿No? Lo tengo más Accesible A la hora De ejecutar Sacatripas Uy ¿Vieron como le hizo acá? Sus manitas Y todo el pedo acá Vale 5000 Sacate la goma Poses A ver ¿Para qué? ¿Para qué luchamos? ¿Quieres? Esta fresa Imponiéndote Era como que Para pusieran algo mejor Wey Está bien culero Sus pendejas Lárgate Todos ustedes Rebandacuellos Ah Es como que bien clásico Hasta en la lucha libre Se ve ese pedo O sea ¿Aquí no estoy En el aspecto? Ah Es que el de acá Esta parte Es el El inventario Tienen skins Órale Ay no mames Ay cabrón No mames A ver esto Una viejota Pinche valquiria La madre Wey Nah Lo vamos a hacer Wey ¿No? Color de piel Wey Ah Le puedes poner Color de piel No pues bien blanco ¿No? Pinches vikingos De Noruega De De Irlanda De Islandia Pecho y espalda O lo puedes tatuar Miren Este era de ellos Y el cráneo también Pinche garra de oso Adorno Adorno Ah es para el casco Wey A la Verga Con este Sácate el Skyrim ¿No? Esto Ok es la Hombrera Espérame ¿Qué hay? Mejor este ¿No? El de las cadenitas Que se vea muy Muy celta Pero aquí había otro Que no No Ese no ¿Quién sabe? Material Ah ok La armadura Esta Esta fresa Es X El rojo El rojo También no hace tan mal Pero no Están bloqueados En los brazos Para donde No entiendo Para que te ponen Estas estupideces Y no vas a tener Ni tiempo De fijarte Si si es cierto Que trae un tatuaje O de que es su figurita De tatuaje Pero bueno Está bien su pedo ¿No? O sea Te van a matar Como en un En medio instante Güey La verga Por pendejo Exótico Ardiente Campo de batalla Rojo Vino Vendaval Lleva Primavera De la reina Letal Decadencia ¿Y esto de que sirve? O sea Te da algo No va A ver Espérense ¿Cuál era con este? Pues X ¿No? A ver Ya son todos Pues el azul Güey No porque se le ve La garra En el En el pectoral ¿No? Y aquí ya es todo ¿No? Y atuendos Ok Ya sería todo Como lo chavo Pero es una Tienda Para comprar El For Honor Grupo Grupo y perfil Invita amigos Que jueguen contigo Si quieres jugar Contra todos Los miembros De tu grupo Elige partida Personada Me da un Príncipe También puedes Editar el emblema Consigue Es un Campeón Consuta Atributos Desde la Pisteña de perfil Atributos En línea A la verga Amigos Ninguno Porque ninguno Lo corre Pinches Noobs Duelo Pelea Combate Dominio Sepa la Ñonga Opciones Esto está X Vamos a jugar Ahora si Acceda Al Comandante De tu Facción Para acceder A actividades Multijugador Este Que pedo Osea Se escoge Solo El modo Juego Voy Contra Un bot Ok No pues Más que Perfecto La neta Pinche Camión De mierda De mierda Ok Según estaba Vieron también Estadísticas Del juego Este Los que Empezaron Con la Con la Beta Cerrada Ah cabrón Con la Beta Cerrada Este pedo Van ganando Los caballeros Luego Los vikingos A la verga Viene este Wey Pégale Pégale A huevo Nada 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 Espérate Ah tienes Tu barrita De carga Wey Vente puto Le pegas Con el pomo Wey A la verga Ole Vente perrito Es un IA No pero Bueno Ya Acábalo A la verga No 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 Me está Fintando El wey Me está Haciendo Que me Canse Se la Va A pelar Wey Pégale Arriba Que pedo No lo puedo Matar Cabrón Ah ya Se recuperó Hijo De la Riata Que pedo Hay como Los ejecutas No puedo Ejecutar Más 10 De renombre Y luego Que Ah ya Aquí siento Que me van a partir Mi madre Estoy seguro Wey Estos juegos Son así Te las dejan Bien fácil Para que digas Ay a huevo Ahorita me la pelan Y al último No mames No lo tengo fijado Espérate Carnal Espérate Que te Spiris Combrón Espérate Espérate Wey Espérate Wey Y le bajo Cuando le pego Que trae guardia A la verga Está bien lento Pero está bien difícil También No crean Tranquilo Tranquilo Ya vas a morir Tranquilo 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 No recuperes vida No seas puto Que pedo No puedo ejecutar Wey Cha Cha Ah pero si te puedes Burlar Wey Ah cabrón Y esto Ah que chingones Están los mapas Cuanto detalle Vente papu Así como vienes Oh Hablan en nórdico antiguo Espérate 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 Déjame Déjame Ahora si puto Ah Ahí vas Espérate wey Que pedo Por que Por que la pantalla así Por que la pantalla así Ah Es que se cansó O me cansó El wey Aguanta 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 Ahora Ahora si puto Agüevo Ejecutada Yeah Hermoso Victoria Una amiga Fíjense que una amiga También está jugando A este pedo Ahorita en Steam Este Y dice que con Los samuráis No pudo ganar la primera Está muy difícil Demuestra tu valor Ahora puedes acceder a actividades Mundo Participa No es que si Los vikingos Están muy Muy pasados De riata Ok Partida rápida Personalizada Cómo jugar Casi no se escucha Ah Muy bien Que chido Como le pusieron Menos 0.5 A los samuráis Porque nadie los quiere ¿Qué? No, 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 no Orale wey Hay un chingo Ah que loco wey Duelo a eventos Dominio Este Y el mouse Que es esto Este No se ve el mouse Ya Típico bug de boogies Ordenes Pelea versátil Completa dos partidas de eliminación Uy Creo que es más que obvio Equipa órdenes de contrato Aquí puedes A la vez Las órdenes de contrato Sin equiparse Actualizan varias veces por semana Tienes que reemplazar las órdenes de contrato Completadas para Poder seleccionar nuevas O sea son como Misiones de Que te dan así ¿Cómo se llaman? Ay cabrón Mil Puntas de experiencia Mil Que compensa adicional Sin moneditas Pues contraía primero ¿No? Porque pues Al chile estoy viendo Duelo Uno contra uno Selecciono actividad Se puede jugar actividades Como jugador Contra jugador Ok Los puedes cambiar Aquí Y con F1 Dos contra dos No Este no hay más Ah si si hay más Jugador contraía Cuatro contra cuatro Vamos a probarlo Digo estamos jugando Por parte de Ubisoft Quien hizo este juego Y aparte Está en beta Así que vamos a esperar Los peores errores Y pinches bugazos Más horrendos Que puedan existir Me imagino ¿Verdad? Obvio Espérate güey ¿No puedo regresar? Ah si ¿Saben que no me fijé? ¿Qué armas traen? Bueno ya ni pedo Si es aquí Si Ah podía cambiar Mi equipamiento Ya valió mierda Oh y miren ese güey Esos samuráis ¿Qué pedo? Están chulos 710401015 ¿Qué es eso güey? Nivel 1 5 ¿Qué? Están los bots Pista general del mapa Ok Somos estos ABC Uy que la verga Ahí está ya Pero ya está comenzada Este Estoy muerto La mierda Se ve chingón Ah Aparecer ahora Típico Ah ya me dan Dos Dos poderes De entrada Vamos a Valiendo Riatados Fuera Vamos a A la C Ah no Ya la agarró un güey Ahí hay un puto Ahí te va la ñonga Ay Pinches Putazos Ahí está Ejecución Hermoso Digo Digo Mate a una mujer Hay que considerar Que también están Un poco más débiles Porque tienen menos vida ¿Verdad? Así que Ese güey de allá Si me rompe Mi madre Este ¿Y cómo? ¿Regeneras vida En algún momento? Oh miren Ahí necesita ayuda Vamos a ayudarle A ver hijo De tu puta madre Ahí está Carnal Listo ¿Cómo? ¿Cómo regenera vida Ese güey? Oh ellos No son los únicos ¿Cómo está este pedo? No tengo aire Ahí hay Dos contra uno Dos contra dos Cuatro contra dos Ándele puto A huevo Ejecución No pude hacer la ejecución Se me murió antes Ejecución Yeah Papu Nah Este pinche vikingo Es una pasadez De idiotes Güey Sáquense la verga Minions Son Son los Mata a sus héroes El equipo enemigo Está Si vamos a ganar Ah ¿Puedo curarlo? ¿Puedo curarlo? Oh Ahí viene uno Ya valió Verga güey Está bien pendejo Ese cabrón Güey Lo iba a levantar Y es mi compañero Quítate a la verga ¿A poco? Qué bueno que me avisas ¿Qué era esto? La zona C La zona A También Si lo puedes curar Pero no Ay A la verga No 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 Aquí están todos Güey Ahí hay tres Este Ah Con tres me curo Puta madre Me faltó una mierdita Pero bueno Ándele vikingo Entrala a los purgases Ay Qué puto es Ese cablero Güey Espérate 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 Cámara Putito A huevo Ahí viene su chalán A mamar Güey Vámonos No tiene vida su chalán ¿No? A huevo No Se me peló Va para allá A huevo Con ejecución Sí señor Tengo un pendejo al lado No mames No mames Ah Es uno igual que yo Órale Puto A huevo Ah Me lo robaron Victoria Yeah Eh Nuevo Queda en último Como quiera No morí No morí Me dio un asta Supongo O una espada Símbolo De brújula Si era de los nórdicos Esa madre Recuperada de proezas Es para recuperar habilidades Te quita un poco la defensa Y venganza por defensa Te quita la venganza por defensa Que no sé qué es eso Supongo que es cuando Se enoja el mono Y se pone a pelear bien loco Y así de rápido Somos nivel 2 Siguiente partida De marcador Es que no No capturé objetivos Me supongo ¿No? Ese güey Nueve eliminaciones Ah Su puta madre Votar mapa Pues sí güey Queda lo demás Y ya no vi Güey Bélicos No sé qué madre JJCN ¿Por qué Me llamo Donde Troj JJCN? ¿What? ¿Será que tengo No entiendo ¿Por qué me llamo así? ¿Ven ese samurai Que está atrás? Es mujer güey Tiene pechos Está bien chingón Ah sí putos Casi puro vikingo Corsair Carl 2 10 2 1 Gregorian 1 0 Ender Ender King Este No sé qué es eso Del 5 El 10 1 0 ¿Eso qué será? ¿Tu defensa? No verdad Pues mi mono Tiene un chingo De defensa Ah O sea De ser tu ataque Porque pues si El samurai Pega más cabrón Que nadie güey ¿O qué será Esa madre? Tu reputación Tus minions Sepa la verga ¿Qué pedo? ¿Por qué se fueron para atrás? Ok Si voy bien chido Dije No mames Falta que esté ahí abajo Yo aquí Tregando ñonga ¿Qué es eso? A huevo Puto Para que Para que cayera Y retumbaran Los hilos A la verga La de la derecha Ya se va a morir Hija de tu puta Pinche puta No Que mamada ¿Se lo alcanza a levantar? A huevo Si lo levanté Ah Ya vieron la experiencia Es una rayita ¿Greis que está aquí abajo? Aquí abajo Andale pues Este El lado izquierdo Abajo Esa es la experiencia Ah Y eso te desbloquea Las habilidades Órale Que loco Mocos Ah está Bueno El bug ¿Cómo me deslice? ¿Cómo me deslice? ¿Eh? A la verga Necesito descansar Para meterle un buen putazo Espérense pendejos Me están pegando a mí Este Si alguien va a capturar Allá arriba Estaría chido Vamos 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 Quiero ver Que pedo La manita esa Que está ahí al lado ¿Qué será? Esta manita Ah Ya vieron Ya me recuperé O sea Las zonas Capturadas Son las que te recuperan La vida Ahí viene a mamar Un wey No mames Hay dos Un pendejo sin vida ¿No? Pero bueno Era de nosotros El wey sin vida Espérenme que Aquí Están toda la bola Y me van a romper Mi madre Vamos a levantarlo Que digan A levantarlo Cámara carnal Que continúe la lucha Verga wey Con este puto Ah no mames Ah no mames Ya casi lo mato Uy De un vergazo Me bajó un chingo Es que Me atacan Entre todos Viene para acá No Me va a matar Ahí está Con ejecución Para que se le quite Por puto Huevo Lo pueden levantar Todavía Pero Si miren Aquí me Aquí me regenero Y esto Que pedo Segunda habilidad Que le caiga Ese wey Que pedo Proyectil Que le hizo No le hizo nada Te voy a romper Tu madre Wey Ay no mames Que no le bajó Nada Wey Como creen Como creen Que no Y el wey Ya lo levantaron O sea No le bajó Nada Wey Con ataque Duro Ahí está Que bonito Hombre Se me olvida Que hay que quitar El pinche control Wey Por arriba Por arriba Pégale Ahí está Wey Subes de nivel Oh ya me puedo curar Wey Vamos por Vamos por allá No sé cómo están Aquellos Calles a la verga Hijo de puta madre Órale Con ejecución También Cuatro estrellas ¿Qué será eso? Oh ya tengo La última Wey Ah la verga Ah es mío Es mío Ahí les va la ñonga Que me a mi compañero Casi lo mata La verga Ah ya lo mató Chido eh Ay no mames Estos weyes Meten hasta rodillazos Son bien tostos Espérate ahí viene un wey Vámonos 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 Estos weyes ¿Por qué no avanzan? Ya me lo ganaron Pero bueno Mata a sus héroes Supongo que es el final de la ronda Espero tenerlo subido a esta madre lo antes posible Lo voy a subir mañana Ah espérate cabrón Me estás dando a mi pinche inútil No mames Si algo sé es que Estoy peleando contra El enemigo incorrecto Los berserkers Conocidos por matar a los grandotes Wey Ay no mames wey Pero donde le anoto uno wey A la verga Hasta los hago llorar No está bien pasado de riata wey Está bien Ábranse Ábranse Gracias Hay un wey ahí arriba Ahí viene No estás tragando a Nyonga Órale No mames Vieron lo que baja Con ejecución Sí ¿Por qué no? A huevo No Así está bien pasado de estúpido este wey ¿Qué será esta madre wey? A ver con el 2 O sea lo marcas ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pedo? No mames Si me saca Ay gracias wey Llevo 11 eliminaciones Si me saca de remiento toda su pinche madre wey Con ejecución Con ejecución Oh yeah Qué bonito Quítese Son samurais ¿Ya vieron? Con permiso A ver Ya ganamos Ya ganamos Si les pegas con golpe duro Como vikingo Mandas a todos a la goma Miren Primer lugar papus Mandas a todos los que estén en tu En tu zona de golpe wey A la goma Está muy pro wey La neta Me dieron una sombrera wey Vamos a equiparlas ¿no? ¿Cómo era? Era así Ah sí ahí está Personalizar Arma Me quita la venganza defensa Pero recuperación de fuerzas me la sube No Pero es pinche vara No No creo Mejor subo esta ¿no? 39 segundos Yo la tengo equipada No mames Personalizar ¿Qué más? Puto sello wey No mames Eso me da igual A la verga Quieren jugar aquí Pues va ¿Por qué no? Chinga de su madre Ya nada más faltaba yo ¿no? Sí Vamos a echar nosotra Y ya Voy a dejar la grabación ahí ¿No? Para poderlo subir mañanita wey ¿A qué no sea tan tarde wey? Porque luego por ejemplo Hago gameplays Y ese pedo Y los O sea El primer gameplay por ejemplo Lo hago hoy Y lo termino subiendo Hasta dentro de dos semanas Entonces Pues para que no sea tan tardado Selecciona un héroe Yo aquí Todo Ñongas Nada Está bien pasado de lanza Este wey La neta La mujer samurai A huevo No mames Ese wey El del escudo Se ve más tanque Que el mío Supongo que va a tener Muchísima más defensa Pero pega menos Supongo Ahora tengo dos Seis ¿Ya vieron? No era dos Cinco antes Vamos a tener un bot En el equipo Gregorian Uno Corsair Carl Oh no O sea que pegaban Con el pomo También los vikingos Fíjense Que curioso Wey Por eso Tiene diferentes Formas Los pomos Wey Quítense la vieja Es para acá El A Vamos a capturar El A Ay o sea Si wey Ya estaba aquí Wey Ahí viene un puto Ándele puta No mames ¿Ya la matamos? No Pues GG ¿No? Pero también Eran entre dos Weyes Gigantescos Con mucho daño Mucho peso Y era mujer Wey O sea también Vamos a eliminar Putitos No Ay es que aquí Aquí hay dos Pero no Me están dando Me están dando Vamos a curarnos Ahí viene ese wey A mamar Hijos de la verga Vienen dos Wey Ah no Uno Va 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 Verga wey Baja mamón Esa vieja Digo Supongo que es vieja Este Si me ayudas Gracias Corre Corre Como la puta Que eres Ah no 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 Pero contra A mí No Corre Es toda Verga Wey Ah si lo mataron Ah ya lo Reviaron Está un chingo En curarse Porque tiene un potero De vida Este culebro A huevo Wey Si a huevo No mames Ahí viene un wey Atrás de mí Qué bueno Que dieron radar Wey Pues a lo que vamos No papus Vamos a guardiarnos Este wey ¿Por qué te me Está un poco Bugoso este pedo Pero bueno Pégale por arriba Ahí está No mames Se volvió a subir la vida Bien rápido Otro puto No 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 Hijo de la verga Carnal Van atrás de ti Por arriba Por arriba Ahí está Oh mames Tiene mucha Tenía mucha resistencia Ejecución Oh yeah Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Vamos Ahí les va La verga A huevo Wey Fuck Así es Ay Ay Este Esperen Si no O sea Hay dos weyes Allá arriba Que no están ayudando Aquí wey Vamos a ayudarle A ese puto No mames Ya se abrió El avión Siendo que este wey Me la va a partir Pero bueno Arre Arre lulu No Ahí está No Que les dije Que les dije Ya me la sé wey O sea Es muy Pero muy clásico De los juegos Que hagan eso O sea Si así Es bien fácil Ya mataste tres Pues ya te la pelas Cabrón Al chile Ahora te la pelas Por pendejo Ahora te van a matar No es como clásico Sino que más bien Es por Es normal Es como para Nivelar el modo de juego Y que no ganes Tan puto rápido A ver Chingas a tu madre Ahora si wey Tengo un chingo de vida Ahora si te van a dar Los vergasos Mátala a la verga Uy Le dio con el pomo En la jeta ¿Vieron? Como les digo O sea Es para nivelar El puto juego Wey Ay wey Nos van a ganar Ahí va el putazo Muy bien Muy bien Si imagínense Un putazo Con un palo En donde te caiga Wey Paso con el pomo O con el hacha Lo que sea La parte de atrás Del hacha Ni siquiera Donde está el filo Wey Me están dando más uno De no sé qué De matar a estos Si es de matar a estos Muy vergas Muy pinches vergas Aquí no hay ningún enemigo Pero ya los hice avanzar Ahí viene uno Ya te voy a matar a estos Ya te voy a matar a estos Bien Ria Ahí te dejo sin vida Ahí te ves Hay que te maten Por pendejo Se va a echar a correr ¿No? No wey Ahí está No Que puto Wey Vino su pinche marido A mamar Wey No creo que nadie Me reviva ahí Wey Ah si ahí viene alguien Gracias papá Yo no Mames Te la mamaste Este ¿Qué pedo? O sea Ya me habían levantado ¿Por qué aparecía hasta acá? ¿Me volvieron a matar? No mames Wey ¿Qué pedo con esto? Ah son flechazos Mira ahí hay un No Es que ahí están esperando Wey Si quisiera carnal Pero No mames Con el putazo fuerte Está bien Ah que la verga Wey Con estos putos Todos allá A huevo Yo te ayudo Papu Por arriba Por arriba Ándele Es que como que no aguantan el putazo Por arriba Wey Espérate ya wey Ja 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 Ya lo habíamos matado Me siguen pegando Vamos Vum Pinche zion wey De League of Legends Ah que puto Neta Chale Ahí voy a perseguir A don maricón Wey Pégale por arriba A huevo Mira nada más En tu sombrerito En tu sombrerito De Freddy Krueger A la verga Con combo papá Con combo Espérate que ya me cansé No mames No mames Me va a ganar Doña puta Wey A huevo Llegó la caballería papas Tres más para ganar Tres pinches Héroes de mierda Aquí hay uno Espérame Ahora sí cabrón Ahí está Córrele 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 Como el puto que es Órale A huevo Se la mamó Espérame Espérame Ya me iba bien Yolo Y no tengo vida Wey Wow Creo que aventé Uno mío No Ay aquí hay un puto Quítense 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 Uy no mames Me va a matar Wey No Y este cabrón No gira Wey La riata Wey Uy Si sirven sus habilidades Es mamón Wey Ah Quería aventarle Una bombita Está muy bueno El juego Algo tardado Está bastante tardado Estar apuntando Y quitándole A la Pues para fijar A los enemigos Apuntarles O como se llame Wey Está muy tardado Pero así está chido El juego Así está divertido Miren Este también Es de esos wey No Puso No Espérenme ¿Qué? Quiero ver esto ¿Qué nos dieron? Reducción Venganza por defensa ¿Será algo que valga La pena Reducción de promesas? A ver Pues se lo voy a equipar Tiene dos cosas buenas Y una mala Pues bueno bandita Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más pinche For Honor Voy a seguir grabando Este pedo Para subirlo Y pues a ver Qué tanto más podemos Lebelear ¿Verdad? Espero que les haya gustado Está el Navete está abierto Para que lo jueguen Este necesitan Una computadora Con i3 Y una gráfica 660 Me parece GTX Mínimo Para poder jugar Esto ¿Ok? Pero bueno Bandiris Yo ya me voy Espero que se la pasen Chido Vero ¡Verdad! Vero Vero Vero